No, no, no... No, no, no... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Uy, no puse que viste jugué ahí. ¡Á dumbass, gordo! ¡No, no, no, no! ¡Bes y hoy subiste, gordo! ¿Puedes ir al conservador y pisar la rueda? Igual tiene que bajarse, ¿de alguna forma vos no tiene que bajarse? ¡Misión cumplida!